El tiempo imposible regresa, hoy usted ya no está Me quedó un gran vacío, imposible de llenar Porque tuvo que partir usted, mi gran amigo, mi héroe, ¿dónde está? Fuiste todo para mí, eres mi modelo, a seguir no te voy a mentir Te necesito aquí, todo fue tan rápido, tan fugaz yo no lo vi Porque la vida se empeñó en hacerme sufrir Necesito tu regaño, necesito verte en mis cumpleaños Por más que pasan los años, yo extraño el pasado porque estabas conmigo Cada día, cada rato no soporté verte en ese cajón inmóvil Tirado, yo era solo un niño, no entendía nada Te fuiste en la madrugada, yo veía llorar a mamá Las lágrimas no paraban, pobrecito era lo que yo escuchaba Me quedé sin un padre, solo dando lástima Tantas cosas que me enseñaste, las veces que me porté mal me trataste En el colegio no me gustaba el día del padre Ese día para mí era un dolor irremediable Un sufrimiento imparable, tanto dolor No sé cómo en mi vida cabe, esos días quisiera borrarme Porque usted se fue, se fue, porque, 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 porque así en la vida Quedé triste Porque usted se fue, porque, porque, porque así en la vida